Bien, señoras, continuamos, continuamos, nueve y trece minutos de la mañana. Marino dejó un tema importantísimo en el bloque pasado, antepasado, sobre el PLD y don Carlos Amarante. Yo quiero una ruta de motoconcho. La voy a juntar ya. Me gusta ya tener una. Estoy trabajando eso. Estoy en olla, necesito una entrada extra. Mira, no, no, vamos a hablar de un poco del PLD, no solo es electricidad. Vamos a verlo de nuevo. Sí, vamos a verlo de nuevo. ¿El corte de adelante? Sí, sí. Vamos a verlo. Déjale, señor director. Ok, sí. Bueno. Bueno, no está el tanto lo que lo ponen para allá, para allá. Sí, no, no. No, yo lo que digo es, y lo dije hace un rato, Héctor y jóvenes, que aparentemente el PLD de este Congreso va a salir dividido. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos conceptos de caudillismo y aunque Danilo diga que se va, no lo van a dejar ir. Y en el fondo él no se quiere ir. No, 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 perdón, perdón. No es que no lo van a dejar ir. Él que nunca ha tenido intención de irse. Fue una idea, una bola. Una bola. Ahora se lo amarante, se lo cogió en serio. ¿Qué puede pasar? Bueno, dejan a Danilo, presidente del PLD, y hacen una limpieza con la gente que podría irse ¿dónde? A la fuerza del pueblo. Porque aquí, y me excusa Héctor, la más gran parte de la clase política va donde hay dinero, va donde hay poder. ¿Y quién tiene el poder? El PRM y en este caso la fuerza del pueblo. A mí me dijo un amigo que en la repartidera de las altas cortes, le va a tocar más al PLD que a la fuerza del pueblo. ¿Y eso se reparte así? Sí. ¿Al PLD? Más al PLD que a la fuerza del pueblo. Y ahí vimos la visita de Hipólito a Danilo. Mientras que Leonel, pues, no ha querido reunirse con Luis Abinader. No sé qué ustedes piensan, pero yo creo que sí, que el PLD se divide. El experto en la materia que... Miren, yo le voy a decir lo siguiente. Pero no han puesto en Q los de... No, 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 que hay un tema ahí. Date quieto. Miren. Ah, que no entendí. Hay un problema. Miren, yo le voy a decir lo siguiente. Primero, es muy prematuro para uno vaticinar lo que va a pasar en los partidos políticos en la República Dominicana, sobre todo en los partidos grandes. Es normal que después que pasan unas elecciones se dan muchos escarceos en todos los partidos. Sobre todo los partidos mayoritarios. Eso va a pasar en la fuerza del pueblo, va a pasar en el PLD, va a pasar en el PRM, va a pasar en el PRD. Eso pasa cada vez que terminamos un proceso electoral. Ahora, lo que sí es una realidad. Es que si ustedes se ponen a ver, en los últimos procesos electorales, el liderazgo que Marino habla del caudillismo y ese tipo de cosas, son los mismos actores que tú lo tienes en diferente, quizá, organización política, pero los actores son los mismos. Usted se pone a ver, los actores principales del PLD, de la última vez que fue gobierno, para atrás, era Leónel Fernández y Danilo Medina. ¿Sí o no? Sí. O uno está en la fuerza del pueblo ahora y el otro está en el PRD. Los actores principales del PRD en los últimos procesos electorales, Hipólito Mejía, Luis Abinader y Miguel Valga Maldonado. Usted lo ve ahora mismo, uno en el PRD y los otros en el PRM. Son los mismos actores. ¿El Partido Reformista es la misma gente? La misma gente. O sea, durante los últimos procesos electorales, esos actores de una u otra manera, estando en un lugar o en el otro, siguen siendo los mismos. Y eso no va a cambiar ahora, para que usted lo sepa. ¿Ustedes vislumban algún cambio en eso? ¿De aquí a cuatro años? No. Nadie. Ahora, yo no digo que no pueda cambiar, pero vislumbrarlo, que vaya a cambiar, se lo ve muy difícil. Porque usted ve que todavía sigue gravitando en el PRM. Es raro, Luis Abinader, que es el presidente de la República, y Hipólito Mejía son determinantes. Usted ve que en la Fuerza del Pueblo, que es la otra parte del PLD, Leónel Fernández, el determinante, y en el PLD, a mí lo pedí. Y en el PRD, Miguel Valga Maldonado. O sea, eso se ha mantenido durante los últimos procesos. En estos días que uno está un poquito tranquilo, yo he estado depurando documentos, que yo tengo muchos documentos históricos, que los he estado revisando. Y me voy a motivar ahora por un amigo que me dijo a mí que me ponga a escribir. Y hay algo que yo veo en común, a raíz de este tema que ustedes tienen. Son los procesos electorales que han pasado los últimos tiempos. El origen de la Fuerza del Pueblo, que viene de la división del PLD. El origen del PRI y el PRM, que viene del PRD. Casi tienen en común denominador un punto. La división de los liderazgos. Oiga bien, yo le puedo decir, cuando el PRI surge, con Jacobo Maluta, que fue el candidato presidencial más votado de los 80. Sí, sí. Y el PRI surge en el noveno. En la pelea con Jorge Blanco. Y cuando ustedes vienen al PRM, el conflicto, Luis Abinadi Polito por un lado, y Miguel Vargas Madonado da origen al PRM. Y ahora, PLD, Fuerza del Pueblo, el conflicto, Leónel Fernández, Aníl Lómedina, da origen a la Fuerza del Pueblo. Fíjense el fenómeno. Le faltó el toro ahí. ¿Eh? ¿Cómo estoy de cambio? Pero yo he hablado de manera significativa. Ok, ok. Fíjate cómo hay como punto de coincidencia en el escenario político. Y como a mí me tocó vivir la formación del PRI y del PRM. Y vi ahora lo que pasó con la Fuerza del Pueblo, y yo estoy viendo lo común en esos procesos. Yo voy a escribir sobre el origen del PRI y sobre el origen del PRM, para que veamos los puntos de coincidencia política. Y además, para que le quede a la juventud que esté incursionando la política, todas esas experiencias. Que se dan en, diría yo, resultados diferentes en algunos. Un desprendimiento del PRD, que es una división, el PRM, llegó al gobierno. Cuando Jacobo Maluta hizo eso con el PRI, el PRI no llegó al gobierno. En el caso de la Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento, vamos a decir, de la división del PRD, ahora se coloca en un segundo lugar. Por encima del partido madre, que es el PRD. Esos fenómenos políticos tienen un origen y tienen unos hechos que hablan por sí solos hacia dónde llega eso y por qué pasan esas cosas. Pero bien, lo mismo que ustedes están hablando ahora es que aparece un grupo de dirigentes del PLD con Amarante Valle a la cabeza, cuestionando esto. Lo va a aparecer inclusive en la Fuerza del Pueblo, va a aparecer en el PRM. Aparecerán porque vamos hacia un escenario electoral de cara al 28. Y fíjense, yo siempre le he dicho que cada escenario electoral es diferente. A veces hasta los actores son diferentes, pero también están los mismos actores del pasado. Y comienzan a darse su escarceo. Aquí nadie puede vaticinar lo que va a pasar en los partidos ahora, porque es muy temprano. Ahora, fíjense que en el partido de gobierno toda la expectativa está creada en el cambio del gabinete. Ese gabinete y esa línea que va a trazar el presidente Luis Abinader a partir de agosto va a repercutir en lo que son los aspirantes internos, pero también en otras acciones que deberá tomar el presidente Luis Abinader, que tendrá repercusión interna y externa también. Por ejemplo, un tema, la reforma constitucional. ¿Quién sabe qué es lo que se va a plantear? ¿Qué hay detrás? Tiene mucho que ver. Otra lectura. Otra lectura. Ustedes vieron las declaraciones de Amarante Baré, pero ¿y la visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina? Que para mí tiene que ver con esa parte de la prevención. Pero yo que conozco a la persona, tengo mi lectura muy clara, lo que hay ahí. Y eso tiene trascendencia política importante. Pero claro. Yo no voy a opinar de eso ahora, porque todos estos escenarios se están moviendo de manera lenta, ubicándose. ¿Usted puede estar seguro que al presidente Luis Abinader, usted va a hablarle de política ahora y le va a decir, yo estoy de reforma, pero los que le están en el gabinete y lo que seguro tiene que haber mucha gente cabildeando para ese gabinete? No, y más después que él dijo que en las próximas horas vendrán los tweets, decretos. Claro, que es algo que será un poco delicado, porque si tú estás, por ejemplo, en obras públicas, Robinson dirigiendo obras públicas, y le dicen que lo van a cambiar un mes antes que tú vas a ir. Y sabe que te va a ir. Hacer de la tuya. No, no, no. Yo no estoy hablando de que haga de la tuya. Yo lo que digo es que crea una situación delicada al funcionario de turno. Ahora, yo lo haría mejor que el que está ahí. Yo lo haría mejor. Yo puse ese ejemplo, pero ponte que tú estás en migración. Yo lo que quiero decir es que un hecho de esa naturaleza, que tú emitas un Twitter diciendo que el director de migración tú lo vas a cambiar y falta un mes para el 16 de agosto, crea una situación delicada. No, es así, es así. Yo creo que quizás el presidente Luis Abinader dijo eso para calmar los ánimos. Para calmar los ánimos y ganar tiempo. Una broma. Porque él tiene que estar ahora mismo trabajando en lo que sería su gabinete de manera muy discreta. Generalmente los presidentes solo hacen con una o dos gentes más. Miren. No, no, no se abre mucho a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Sobre todo porque es una relación que es muy delicada. Si tú das señales que va a cambiar un funcionario en una institución que todavía falta un mes y pico, crea situaciones. Pero vamos a esperar. Pero en conclusión, Marino, esos escarceos son propios de procesos electorales y más cuando se pierden. Mira, el profesor hizo una especie de análisis del panorama actual. Pero tú ahorita lo acabaste ahorita. Pero tú vas a empezar. Sí, pero respétalo. Pon control. No, no, pero oye, oye, el otro, esto no está aquí. Este tipo no quiere muy control. Es que él se defienda cuando venga. Oye, tiene que... Deja que él comience y termine. Ahora, Evela, te lo acabaste. Tú lo acabaste. Yo no sé. No fue a esto, no fue a esto. Fue al PGD. Yo no sé lo que dijo. Ahorita lo discutimos fuera. Ah, bueno, ahora sí. Oye, bien. ¿Por qué estamos en este tema? Sí, sí. Ok, ok. Decía que el profesor le hizo un panorama general de lo que está pasando en la política dominicana. Y... Puso en contexto. Digamos, lo que podría pasar en el futuro. Utilizó incluso la historia para, tomando en cuenta la historia, uno puede predeterminar lo que podría pasar. Pero... Y dio la información que va a escribir. Pero, pero... Atención. Sí, hay que leerlo. ¿Va a qué periódico va a eso? No, no, pero, perdón. Lo que voy a escribir es... Estoy juntando todos los documentos. Que son históricos. Ok. Sobre la formación del PRI y del PRM. Usted tiene que escribir en un periódico, con esto también. Entonces, con todos esos documentos, ya voy a contratar a un amigo que me ayude. Pero póngase a escribir en un periódico de circulación nacional también. Entonces, ¿qué pasa? Eso no lo paga. Comience por proceso.com. Eso no lo paga. No, no, no. ¿Qué pasa? No lo paga. No, pero comience por proceso.com. Y yo no sé de negocio ni nada. Y eso no lo paga. ¿Qué pasa? Diga. Marino Habló fue del tema. De Carlos Marantz. De situación particular que está pasando en el PLD. Sí, sí. Y yo voy a leer este parrafito. Dice aquí. El gato pardismo o el lampudeciano o los lampudecianos. Es, en ciencias políticas, el cambiar todo para que no cambie nada. Para dos expuestas por Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 1896-1957. La cita original expresa la siguiente condición, contradicción aparente. Si queremos que todo siga como está, es necesario cambiarlo todo. Eso es, para mí, lo que está pasando en el PLD. Y es por eso, y es por eso, que Carlos Marantz de Varet, Domingo Contreras, José del Castillo y Comparsa han llamado la atención. Para mí, ¿qué fue lo que pasó? La declaración que dio Chely Mariotti, en la que anunciaban que Danilo Medina no iba a seguir después del Congreso siendo presidente de la República y el secretario general, fue un hallazgo. Por eso fue que, de inmediato, su grupo, los miembros del Comité Central, que responden directamente a él, y miembros del Comité Político, que responden directamente a él, aunque le tienen miedo, inmediatamente apareció la voz para que él no se retire, porque sin él se hunda el PLD. Y es la única persona capaz de mantener la unidad, cuando, paradójicamente, él fue quien creó la división. Porque detrás de esa división, el artífice es Danilo Medina, porque nadie se iba a atrever a hacerle lo que le hicieron a Leonel Fernández sin el consentimiento de Danilo Medina, que fue lo que provocó la división. Y entonces, él es el capaz de provocar que el PLD renazca. Hay mucha gente que tiene miedo de decírselo, pero hay que decirle la verdad, para que llegue un momento en que la humildad llega al cerebro de él y entienda que lo está haciendo mal. Usted sacó un 62%, y desde que cogió el control absoluto del gobierno, del PLD, porque desde que se hizo presidente, y a propósito, empezando por Quirino, y empezando por el tema de la barrigol, empezaron a dañar la imagen de Leonel Fernández. Fue para quedarse con el control del PLD. Y desde ahí hasta entonces, el 16 al 24, pasaron de 62% a 10%, que son, como dijo Carlos Marante Varejo, 2.400.000 votos menos, un 52% menos que lo que sacaron en el 2016. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gasto partismo. ¿Por qué? Porque va a haber renovación. ¿Cuál renovación? Porque esos 1.200, 1.600 miembros del Comité Central, que lo están apoyando a él, se van a quedar... Se van a quedar en la misma posición, miembros del Comité Central. Y entonces, se van a tomar, se van a seguir tomando las mismas medidas erráticas que lo han llevado al 10% y que lo van a llevar un 5% en el 2028. Por ejemplo, por ejemplo, esa, como dice el profesor Guzmán, Héctor Guzmán, ¿qué lectura yo le doy a la visita de Hipólito Mejín? O, en un momento en que hay un congreso donde se supone que él tiene que evitar cualquier ruido, ¿qué lectura le doy que él fue a visitarlo porque lo quiere mucho? Y yo me voy a creer esa pendejada, entre animales políticos. Que Hipólito fue porque lo quiere mucho. No, Hipólito fue a enviar un mensaje. Uno, en el caso Calamar, que está en el aire ahora, que está el tema del mismilazo, ahí hay gente del PLD cercanos a Danilo, porque yo a Gonzalo Castillo, a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, yo no lo conocía hasta antes del 2012. Antes del 2012 no eran dirigentes de nada en el PLD, nadie lo conocía. Y de repente pasaron a ser los dirigentes de mayor poder en el PLD. Entonces hay una vinculación. ¿Quién le dio ese poder? Danilo Medina. ¿Quiénes están vinculados a ese tema? Danilo Medina. Pero aparte, pero en el mismilazo, Mimilo es asistente de Hipólito Mejín. Entonces hay un mensaje al Ministerio Público. No, pero yo no lo veo por ahí. Perdón, pero este es mi análisis. Sí, sí, sí. Esa es especulación. Termina, termina, termina. Bueno, es una especulación. Porque el político lo que hace es que se especula. Tiene derecho a equivocarte. Tiene derecho a equivocarte. No, esa es su creencia. Sí, sí. Está bien. Y ustedes tienen... Tiene derecho a especularte. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como que dice un mensaje a mi interés. No jodan más con eso. Eso lo se dice en radio. Que va a afectar los intereses políticos y económicos del futuro. Miren, Mundo, hazte la pausa. Otro mensaje. Otro mensaje. No, pero tú tienes media hora hablando. Fue el presidente de la República. No, no, pero él no. Él no respira. No, pero así yo no puedo. Así no puedo. Tú tienes media hora hablando. No me voy a quejar. Yo escucho tranquilamente a todo el mundo. Sí, sí. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Mira, por ejemplo, por ejemplo, está en el aire una reforma constitucional. Ahí sí. Ahí está una reforma constitucional. Ahí sí. Y el presidente de la República quiere legitimar eso. Y para legitimarlo necesita el visto bueno de los partidos políticos. Está aquí yo interpreto. Que el PLD está diciendo que no, que no queremos reforma constitucional. Entonces, Pueblo se está reuniendo con el líder. A ver, ahorita vemos una oposición laxa a la reforma constitucional y que uno va a interpretar que Danilo y Polito negociaron porque Danilo puede tener el interés supremo, particular, de que lo habiliten como político. Y finalmente, también está la reforma fiscal. Ay, qué bueno. Que el presidente necesita. Tú dices que habiliten a Danilo y eso no habilita a Luis. También. ¿También? ¿También? Los re que te habilitan. También. Bien. Después de media hora ya. Me estoy refiriendo al PLD. Pero los cuatro presidentes estarían habilitados. Después de media hora no podemos ir. ¿Todavía? Y finalmente, para... Ah, pero verás que... Mira, mi posición pudo haber sido más corta si te hubiera un interrumpetazo. No, ahora. Y finalmente... Nadie se interrumpió a ti. Hay una reforma fiscal que es bastante dura. Vamos. Pero te saliste del tema. Ya, ya, ya. ¿Me saliste del tema? Sí, sí, sí. Está bien. Bien. Vámonos. ¿Podemos ir a pausa? Sí. Ok. Entonces, después de la pausa... No me dejaron hablar, ustedes lo vieron. No, no, no. En la calle me paro y me dicen, no te dejan hablar. Habla ahorita. No es mentira. ¿Por qué usted interrumpetazo? Media hora se está quejando. De ahora en adelante. Voy a empezar a interrumpir a esto y a... Muy bien. Muchas gracias. Para que sientan los... Ah, ya yo iba a despedir. Bien, vamos a la pausa. No te lavo, se pruebe, no se mueva. Por el...